El gusto de poder charlar con él, que es Raúl Ontiveros, que es especialista en adicciones y director del Centro Faro. Le damos la bienvenida. Raúl, buenas noches. Juan Jara te saluda desde 9 de julio. Hola Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gusto, un gusto poder charlar con vos en estos minutos. Gracias, perdón por la demora, se nos extendió un poquito los otros bloques, pero gracias por esperar. Contanos, contale a la gente, ¿qué es el Centro Faro? Bueno, el Centro Faro es un centro de rehabilitación en la provincia de San Juan, desde allá, que en este momento tenemos una actividad en su gran mayoría ambulatoria. Trabajamos desde una ambulatoriedad, más allá que algunas situaciones que requieren algo, una internación, normalmente de tipo breve, algún tipo de descompensación que realmente lo requiera, podemos utilizar alguna institución, colega, con la que trabajamos. El gran desafío de hoy en día es la articulación, es el poder integrar servicios y no sellarnos en modalidades de manera fanática, ¿no? Que de alguna manera es un gran desafío hoy en día. Creo que en ese sentido hemos tenido un retroceso en Argentina. ¿Por qué? Hoy por hoy en... Porque, a ver, espero no aburrirte con la historia. Nosotros cuando, ya que peinamos canas, a veces nos ponemos muy historiadores en estas cuestiones. A ver, ¿sabes que cuando yo empecé a dedicarme a adicciones fue en la década del 90? Y en ese momento todo era internación. Todo era internación. Y cualquier mención a una ambulatoriedad era prácticamente asimilarlo a algo que no era serio. ¿Está bien? Lo serio era internar. Era lo que servía. Con el tiempo pudimos integrarnos, modalidades ambulatorias, modalidades de internación. De hecho, pudimos lograr que aquella persona que estaba internada y a veces estaba internada años, literalmente años, pudiera acortar, abreviar su tratamiento residencial y continuarlo de mentoria. Pudimos lograr que lo residencial de la internación fuera continuado con una ambulatoriedad y no terminara en la internación. Habían personas que estaban un año internados y le daban el alta. Recaían a la media hora, obviamente. Entonces, fue todo un trabajo de poder articular la internación con lo ambulatorio. Y una época en que lo logramos. Actualmente, tenemos toda una ley que prohíbe prácticamente la comunidad terapéutica y la internación, con lo cual hemos retrocedido. Lejos de ser progresista este enfoque, en realidad nos ha retrotraído a una época en donde las modalidades se peleaban entre sí. Y hoy es todo ambulatoriedad y nada ambulatoria y nada de internación. En ese sentido, hemos perdido en integrar, en articular, y de nuevo estamos en este versus que en la clínica pierde la persona que padece la adicción, en definitiva. De igual manera, la gran apuesta es la ambulatoriedad. Nosotros en Faro tenemos tres modalidades ambulatorias. Una es un centro de día que funciona como una comunidad terapéutica diurna con un fuerte complemento familiar. El resto del día los chicos están en su casa. Y tenemos una segunda modalidad que hablamos de ambulatorio simple, que es terapia grupal, terapia individual y, por supuesto, siempre esto con un aporte psiquiátrico, ¿no? Por lo menos una evaluación para saber si se necesita. Hoy en día, la cantidad de casos comórbiles, la cantidad de casos duales, es mucho mayor que los años 90. Y cada vez va a seguir siendo mayor. Y en una tercera modalidad, directamente es una clínica de adicción, es una psicoterapia individual de adicción. Solamente la primera, trabajamos con una... con abstinencia. Las últimas dos, la persona está en situación de consumo, mientras, bueno, va trabajando con otras cosas que ha sustituido. Bien. Cuando ustedes atienden, así, en el Centro Faro, personas con problemas de adicción a drogas o también a personas que tienen otro tipo de adicciones. A ver, normalmente encontramos varias adicciones. Es muy raro encontrar una monoadicción hoy en día. O sea, son casos aislados. O sea, cuando trabajamos con familias, nosotros siempre decimos que más que trabajar con una persona adicta, trabajamos con familias que tienen un miembro adicto. Encontramos los tres grupos de adicción. A ver, en adiccionología decimos que existe lo que llamamos el objeto de adicción. Es, ¿a qué me hago adicto? ¿A qué me hago adicto? Y básicamente me puedo hacer adicto a todo. A cosas buenas y a cosas sanas. Puedo hacerme adicto al trabajo. Y es una adicción plausible, socialmente aceptada. Puedo hacerme adicto a una cuestión religiosa. En realidad, lo adictivo, además de que trae un deterioro para la persona y un daño para la persona, que puede ser psicológico, social o físico, lo adictivo básicamente consiste en que me hace mal, pero no lo puedo dejar. Mal, pero no lo puedo dejar. En ese criterio, fíjate que podemos determinar como tres grupos de objetos de adicción. El primero es a un objeto. Entran las drogas. Puedo hacerme adicto al alcohol, puedo hacerme adicto a la cocaína. El segundo grupo de objetos de adicción es a una actividad. Por ejemplo, el juego. El juego tanto del casino como el juego de la quiniela. Nosotros en este momento tenemos personas, adultos mayores, que son adictos a la quiniela. Pero mirá que se pierden fortunas, socialmente. Y también tenemos al chico de 12 años o de 10 años, que se está acostando a las 9 de la mañana y casi, casi, casi está llegando a las 24 horas en adictación, ya sea con celular, ya sea con la Play, ya sea con la Compu, ya sea con la Xbox, pero donde inclusive hasta no come. Y donde increíblemente la familia se va adaptando a esto. Por ejemplo, lejos de corregir la familia, forma parte del problema. Por ejemplo, le llevan la comida a la cama porque el pobrecito si no, no va a comer. Claro. Está bien. Entonces, hay todo un acomodamiento. La adicción es la patología, el límite. Hay un sistema, sobre todo familiar, que en vez de hacer una puesta de límite, se van corriendo las normativas, se van corriendo las normas de la casa, de la familia, adaptándose al desorden del chico. Y el tercer grupo, que es importantísimo, que es algo con lo que trabajamos muchísimo, el tercer grupo de objeto de adicción es la adicción a una persona. Ahí entra todo el mundo de los vínculos adictivos, las relaciones adictivas, la adicción a una persona. Que la más como fácil de encontrar, la más común de encontrar, o quizás sea la más fácil de encontrar, sea a nivel de pareja. Pero cuando nosotros empezamos a ver, hay padres adictos a sus hijos, hay hijos adictos a sus padres, hay personas adictas a su terapeuta, a su psicólogo. Entonces, básicamente es un vínculo de dependencia, es un vínculo de no libertad, es un vínculo basado en la enfermedad, en la falta, y sé que me hace mal, pero no lo puedo dejar. Fíjate que estos tres grupos que yo te he mencionado, son grupos que mantienen un vínculo adictivo con algo o con alguien. Yo te decía que cuando abordamos una familia, a veces llegan porque el pibe consume alguna sustancia, una adicción a una sustancia. Cuando queremos acordar la mamá o el papá o el mismo chico o alguien de por ahí, también juega mucho, juega mucho mal. Y cuando queremos acordar el vínculo que tienen entre los padres o alguno de los padres con alguna pareja, o algún hermano, o los mismos chicos o chicas que tenemos en tratamiento, establecen vínculos adictivos, vínculos desde la carencia de afectos. Entonces, cuando queremos acordar en un mismo sistema familiar, estamos teniendo las tres, o a veces dos, de estas tres maneras de vincularse adictivamente. Bien. Cuando hablamos de internación, y vos mencionabas el retroceso a través de lo legal, ¿no? Imagino que te referís a la ley de salud mental, actualmente en vigencia. Pero también hoy daba un caso, ¿no? Por decir, ¿qué tan complicado es para una familia o a una persona que quiere ayudar a otra a salir de esa adicción? Y quizás la solución sabe o intuye que es justamente internarlo, ¿no? En algún lugar, como el tuyo, como tantos otros que hay. Pero hoy daba el caso, por ejemplo, del caso de Chano, con la mamá pidiendo, diciendo cuántas veces he pedido internarlo, ¿no? Y no lo he podido, ¿no? ¿Qué tan difícil es llegar a internar a una persona para ayudarla? A ver, nosotros decimos que tenemos el caso ideal cuando viene la persona que consume y llama, hace su consulta y nos dice, mira, estoy pasadísimo de vuelta, necesito parar y necesito consultar para hacer yo un tratamiento. Ese es el caso ideal. Eso en la práctica clínica, te digo, nunca es 5% de los casos, nunca. Estamos hablando de que en la casuística eso no debe ser más que un 2, 3% de los casos que consultan. Normalmente quien consulta es la familia, la pareja o los hijos. Vos fijate cómo el entorno va, de alguna manera, visando el daño que la misma puede ver, pero realmente no lo puede ver. Hay toda una alteración neuroquímica de su conciencia, toda una dificultad cerebral en que realmente está dificultado en poder ver la situación en la que progresivamente se va sumergiendo. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, se va dando esto que es tan típico que hace a la adicción, que es la pérdida del control. La pérdida del control. Fíjate que la persona, digo, para que me mueva, la persona va, de alguna manera, metiéndose en un mundillo cada vez más complicado e inclusive, e inclusive, la persona va generándose su propia adicción. Hay toda una lingüística que se está desarrollando en los últimos tiempos que es complicada. Y toda una lingüística que socialmente, inclusive colegas profesionales de la salud, la han ido adoptando. Y que es complicada. Por ejemplo, hablamos de drogas. Mirá, si hay algo que no es real, que es totalmente efectivo, es el consumo de drogas. Cuando nos hablan de consumo social, no, pero yo consumo cocaína de manera social. Si hay algo en cómo podemos decir que termina siendo la vida, la sintomatología, el cuadro de una persona cocainómana, es una persona sola, abandonada, deprimida, consumiendo merca en su habitación. Entonces, cuando nosotros hablan de consumo social, a ver, social, en este momento, esperemos dos, tres, cuatro horas y vamos a ver qué tal social es, consumiendo solo en su habitación, pensando en matarse. Cuando hablamos de consumos problemáticos, es que de alguna manera estamos asumiendo que hay un consumo problemático. ¿Cuál es el consumo que no es problemático? Porque no lo meten preso ahora. Venimos al límite. Con la conectividad, está en San Juan. Raúl, a ver si lo podemos recuperar, por lo menos para poder cerrar el concepto, la muy interesante charla que veníamos teniendo con Raúl, que es especialista. A ver, Raúl. ¿Estás ahí? Sí, ahí te recuperamos, se había trabado. Bien, no sé qué te quedamos. Estabas hablando de y explicando de los consumos, que a veces se dice que es consumo no problemático, ¿sí? Pero bueno, ahí se cortó. Sí, yo decía, cuando hablamos de un consumo problemático, es que automáticamente, por la negativa, estamos hablando de un consumo, por lo tanto, no problemático. Yo no conozco, en 30 años que me dedico a adicciones, un consumo que no problemático. Porque quizás sea no problemático en el inmediato ya, visible, pero simplemente partimos de que la cocaína va a producir un daño en el endometrio. Es decir, todo lo que es el recubrimiento arterial, favoreciendo todas las situaciones que vemos en la cirugía de una emergencia. Claro, quizás no sea problemático porque durante un tiempo no se observan esos problemas o esa sintomatología. Pero estamos construyendo poquito a poco todo un cuadro que después de un día se revienta.